Máster de Gobernanza y Derechos Humanos Máster de Gobernanza y Derechos Humanos, título propio de la Universidad Autónoma de Madrid, organizado por la Cátedra de Estudios Americanos Jesús de Polanco. Va dirigido a profesionales, juristas, pero también de otras disciplinas, como pueden ser licenciados en Ciencias Políticas y también periodistas, que quieran desarrollar sus funciones en instituciones de garantía de los derechos fundamentales, tanto de carácter privado como público, ONGs, tribunales constitucionales y organismos internacionales, Naciones Unidas, Corte Interamericana. Los participantes de Máster de Estudiantes son estudiantes de 20 nacionalidades diferentes que no solamente aprenden y reciben la formación especializada, sino conviven durante meses, contrastando, discutiendo y formándose en el ámbito de los derechos fundamentales. En estos momentos estamos formando a la sexta edición del máster. En las seis ediciones han pasado por nuestras aulas y han recibido la formación especializada a más de 250 estudiantes. En el mes de enero del 2017 dará comienzo la séptima promoción de este máster. El plazo de matrícula está abierto hasta que se complete el número de 50 matrículas y animo a todos aquellos que tengan inquietudes y quieran desarrollar su actividad profesional en la defensa de estos derechos, como digo, en organismos internacionales de garantía, pues que vengan a convivir con nosotros y formarse especialmente en este ámbito.